La primera vez que pasé a tu casa Me volviste loco en esa minifalda Y con el brillo en tu mirar Yo bajé la guardia ¿Quién lo iba a decir? En el coche te abrí la puerta No podía ni pensar cuando di la vuelta Y luego que subí No puede resistir Niña La luna está para nosotros dos Y me miras Todo puede ser y solo quiero que seas mía Y sin medida Así que niña Podemos escapar y olvidarnos Que el mundo gira Por besarte sabes que haré lo que me digas Todo lo que tú me pidas Esta noche, niña Aunque sé que te iba a ver al despertarme No me pude contener Regresé a buscarte No sabía ni la hora Pero ya era tarde cuando te llamé Solo y escondido estaba por tu casa Para ver si tú salías Te escapabas una noche más Conmigo sin pensar Niña Niña La luna está para nosotros dos Y me miras Todo puede ser y solo quiero que seas mía Y sin medida Así que niña Así que niña Podemos escapar y olvidarnos Que el mundo gira Por besarte sabes que haré lo que me digas Todo lo que tú me pidas Oh, niña Niña La luna está para nosotros dos Si me miras Todo puede ser Solo quiero que seas mía Y quererte sin medida Niña Podemos escapar y olvidarnos Que el mundo gira Por besarte sabes que haré lo que me digas Todo lo que tú me pidas Oh, niña O, niña O, niña O, niña O, niña O, niña